Amigos de Archivo Digital, seguimos en vivo esta transmisión que inició muy temprano de hecho y pues nos da mucho gusto saludarlos donde quiera que nos estén queridos yo lo único me encuentro en la caseta de peaje de Cuyutlán aquí en el municipio de Armería, muy cerca del balneario de Cuyutlán en esta caseta de cobro, bueno pues ya la manifestación empezó a crecer ya llegaron los motociclistas de la zona de Manzanillo estamos esperando, se van a incorporar, se suman los motociclistas que vienen ya llegando de la zona de Colima y de Jalisco así que está creciendo la manifestación mire, le destaco dos cosas relevantes primera, parece ser que hubo más prudencia, más conciencia o sentido común de parte del concesionario porque allá al fondo usted podrá ver un camionete de radilas un camión de pasajeros y una maroma bueno pues ya las tenían listas para atravesarlas aquí frente a la caseta y esto pues obliga a un enfrentamiento como ya llegó a suceder en la semana pasada la prudencia ganó en esta ocasión cosa que le festejamos, aplaudimos y le decimos al señor concesionario señor, hoy si la hizo la verdad, que bueno que tomó usted sentido común porque verá usted, hoy si la cita en todo tipo de medios impresos, electrónicos era estar aquí y pues vea lo que está pasando ahí está en este momento ya parte de esa manifestación que fue convocada a través de los diversos medios y que hoy, hoy se está aquí dejando sentir y ver está libre el peaje no se está cobrando tanto hacia destino Manzanillo como el destino Colima la molestia porque a lo mejor dice usted bueno y de qué se trata bueno se trata de una inconformidad porque esta caseta fue colocada aquí con un peaje con un costo mientras estuviera pagándose la nueva carretera pero le estoy hablando que esto sucedió hace 20, 25, 30 años algo que pues ya al paso del tiempo la gente la está viendo como muy ociosa si bien empezó con 10 pesos 20 pesos hoy día vale 136 pesos cruzar este peaje y esos 136 pesos verá usted cruzar hacia Manzanillo o cruzar hacia Colima si es hacia Manzanillo pues son 31 kilómetros si es a Colima inmediatamente ya la tiene usted en cuatro carriles libre hacia Coyutlán libre entonces eso ha sido el origen de la inconformidad y la molestia en términos reales que se puede hacer ya lo hemos platicado con los diputados lo hemos platicado con el gobernador lo hemos platicado con todos los actores que de alguna manera nos pudieran orientar pues que sucede la última es la que nos dan a conocer que dice bueno esto la manera de quitarlo es legalmente y ahí tiene la palabra los señores diputados federales y los señores senadores así que vamos a ver hasta donde esto que es ahorita una manifestación pacífica porque verá usted yo no veo que nadie esté agrediendo a nadie y bueno pues esperemos ver que efectivamente esta manifestación llegue a los tribunales en litigio de manera legal y que esto sea derogado porque definitivo la carretera está pagada no sé cuántas veces pero ya se pagó y no se vale que se esté haciendo un cobro tan exagerado como así nos lo han hecho saber los manifestantes estamos en espera ya llegaron le repito motociclistas de la zona de acá de Manzanillo nos anuncian que exactamente están llegando a partir de este momento motociclistas que habían anunciado en el congreso de Colima que iban a estar aquí pues ahí está ya los primeros que ya empezaron a llegar aquí déjenme a un ladito para que usted lo vea aquí están ya llegando los primeros que vienen de ese grupo de motociclistas de los clubes de motociclistas de Colima quienes también recibieron la información de que se habían invitado ahora sí que se habían invitado para estar aquí los motociclistas de los clubes de Guadalajara y de todo lo que es la región de San Luis Potosí de Zacatecas de Aguascalientes bueno pues en eso estamos nosotros en este momento y bueno aunque usted no lo crea si va a subir un motociclista y oriéntanos oriéntanos Carlos Enrique Rodríguez ¿qué tantos motociclistas van a estar aquí presentes? esto es un grupo que hay es algo enorme no sé la verdad de Colima están participando motociclistas unidos de Colima y han de ser unas 300 motocicletas aproximadamente más aparte los grupos de apoyo de Guzmán de Guadalajara de Tuxpan y otras partes que ya vienen en camino ¿qué es el argumento por lo que los tiene aquí? mira para los motociclistas en específico ya entregamos el pliego petitorio en el Congreso en días pasados es que los motociclistas no nos cobran seguro la autopista nos cobran la mitad pero no nos cobran seguro y aparte de eso es que la motocicleta no daña para nada el pavimento una motocicleta pesada anda de 300 kilos aproximadamente que trae unas liantas especiales de goma o de nylon no usamos liantas radiales usamos liantas curvas nuestras superficies de contacto por el pavimento es mínima y además de que consideramos que tenemos el libre derecho circular con las carreteras nacionales del país y aparte de eso pues esta posición creo ya está vencida y revencida algo que ya ya está pagada y repagada pagada y repagada así es oye yo me acuerdo que escuchaba que se quejan que no hay teléfono de emergencia no hay teléfono de emergencia no hay baños alumbrado menos no hay menos si con tu moto te caes en un bache o a un trailer se le cae un palo te matas o te accidentas nadie te va a proteger si porque no tienen seguro las motocicletas en esta autopista entonces prácticamente motocicletas unidos de colima digo por ahí viene su representante están de aquel lado motocicletas unidos de colima es el compañero Ricardo así es el presidente de motocicletas unidos ya lo buscaremos al rato aquí no te digo porque es un lío la señal por eso estamos aquí nos gusta el sol más cercano por eso subimos hasta la colina está bloqueado el internet así es así es bueno Carlos gracias un gusto un fomento al turismo y vaya que si ya llegó la cruz roja no la cruz roja ya está hace rato ya se instalaron las motocicletas de campaña pero pues no ha sido motivo de que ni siquiera un insolado voy a apuntarme yo porque si ya la techumbre ya se empezó a calentar pues vean lo que está pasando esto ya se volvió pues lo que iba a ser una manifestación violenta y todo aquello que se anunció ya no que bueno que bueno la verdad nos da mucho gusto decirle a usted que nos estamos asoleando nos está dando mucho gusto ver que la manifestación efectivamente es pacífica no ha pasado a mayores y queremos que no siga vaya a pasar a más estaremos un rato más para estar informando de esta situación pues ahí está el saludo de los traileros ya se puede imaginar cuántos se ahorra un trailero el autobús cuánto se ahorra ojalá que le compense a los pasajeros mínimo con un chesco porque se están ahorrando el cruce gratuito del peaje que no se les está cobrando el helicóptero de la policía federal ya no lo vi dio una pasadita y se acabó ya no lo volvieron a ver la policía federal si está aquí está en un módulo aquí cercano están haciendo actos de presencia y bueno pues es lo que aquí en este momento le iba a decir que dieras para allá pero siempre no porque si te mueves se corta la señal estamos al pendiente ojalá quiera seguirnos a través viene llegando otro grupo otro grupo un contingente más de motociclistas aquí a la caseta de cobro si lo alcanza a ver como que lo acercas y ahí está bueno por eso estamos aquí en la colina para que usted pueda ver y escuchar la transmisión en vivo porque si me voy a la parte baja definitivo no se va a poder transmitir ahí está hasta con son sonete ahí nuestras chinas poblanas agarraron la bandera bueno pues esto ya es todo una situación media folclórica media anecdótica que insisto que bueno que terminan así de manera diferente un tanto festiva y que la situación no llegó a la violencia en ninguna de sus formas estuvieron ahí dialogando quiero pensar con los que iban a tratar de meter ruido pero afortunadamente eso no pasó esto no pasó a mayores todo está en absoluto control y vamos a hacer una pausa acaba de llegar otro grupo pero haremos una pausa y en unos minutos más haremos otra transmisión para informarle cómo está la situación porque ahorita son las 12 del día con 37 minutos aquí en la caseta de Cuyutlán desde el municipio de Armería en nuestro país México con un saludo para todos Estados Unidos que nos estén viendo y decirles que pues esto se está dando acá en el país no tenemos muro pero tenemos casetas regresamos que se está dando